Y, hey, muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Remodoresa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Champions En el día que me he dado cuenta de que por internet no hay muchas aclaraciones de los sistemas de dificultad dentro de lo que es el propio villano, ¿vale? Lo podemos cambiar de dos maneras, la primera, cambiándole la dificultad propia, o sea, normal, experto, normal 2, experto 2 y normal 3, ¿vale? O cambiándole el encuentro modular, de lo de los encuentros modulares hablaremos más adelante, pero, o en otro vídeo mejor, porque sea un poquito más explicativo Y de lo que vamos a tratar hoy es del tema de las dificultades propias, ¿vale? Normal 1, normal 2, experto, o sea, normal, experto, normal 2, normal, experto 2 y normal 3 Para jugar en normal, lo que haremos es que nuestros villanos, ¿vale? Vienen o con unos numeritos 1, 2 y 3, ¿vale? O con unas letras A y B, ¿vale? Pues, para jugar en normal, si es con letras, simplemente jugamos en modo A, y si es con números, el 1 y el 2, ¿vale? Si queremos jugar en experto, con letras jugamos en el modo B, ¿vale? Y en números 2 y 3, ¿vale? De momento hasta ahí bien ¿Qué tenemos que meter? Vale, para conjuntos normales, para jugar en normal, metemos el conjunto normal, propiamente dicho Que es el que nos viene en la caja básica Consiste en estas 7 cartitas de aquí Acordaros de esta, porque os vais a acordar de ella y de la madre que la parió Y si queremos jugar en experto, lo que haremos es Incluir estas 3 cartas Al modo normal, ¿vale? O sea, simplemente hacemos esto, chimpum, y para adentro Y ya lo tenemos en experto ¿Vale? De momento hasta ahí bien ¿Qué pasa si queremos intercambiar dificultades? Si queremos jugar en experto, pero un poco más avanzado Metemos normal 2 Que esta, por cierto, normal 2 y experto 2 vienen en el capuchado, en the hood Y normal 3 nos viene en la era de apocalipsis ¿Vale? Si queremos alterar un poco las dificultades Para darle un poco todavía más de interés Podremos juntar normal 2 con experto O normal 2 con experto 2 ¿Vale? Lo cual os puede salir una verdadera locura Podéis estallar en el segundo turno Y coger un poco de manía a juegos Lo que pasa es que es un gran desafío, ¿vale? Pero podemos hacer lo mismo Podemos juntar normal con experto O normal con experto 2 ¿Vale? Y pasa lo mismo con el encuentro normal Lo podemos jugar con experto o con experto 2 O sea, perdón, con el normal 3 ¿Qué pasa? Que esto es una locura La que tiene un poquito de cambio dentro de lo que es Estas cinco dificultades Es en normal 2 Es en normal 2 ¿Por qué? Porque en normal 2 tenemos este permanente ¿Vale? Que no sé si lo veremos A ver si lo podemos ver ¿Vale? A ver Y... No... Sí... No sé si se llega a ver Pero pone que usa esta carta Si juegas en normal Y esta otra Si juegas en experto ¿Vale? No sé si se llega a ver Bueno, os lo pone aquí Experto Aquí pone experto Ahí, ahí, ahí Se llega a ver Usa esta carta en modo experto Y usa esta carta en modo normal ¿Vale? Es lo único que nos cambia Y verdaderamente parece una chorrada Ahora si ya nos enfoca todo lo demás ¿Vale? A ver si vuelvo a enfocar Por favor Vale Parece una chorrada que Tres cartas te cambien tantísimo el juego Pero es que Verdaderamente es para probarlo ¿Vale? Incluso en experto 2 Solo son cuatro cartas Estamos hablando de que son Poco más lo que tiene que diferencia Y es que es una burrada El cambio que hay Y ya en esta En esta ya ni os cuento Porque aquí Si veis No tenemos a Spiderman ¿Vale? O sea No nos va a salir el hienemigo De manera Normal Sino que nos va a salir con esto Cada dos por tres O sea Podemos luchar contra el hienemigo Tres o cuatro veces En una partida Si se nos alarga mucho Vale Vuelvo a repetir un poquito Los conceptos básicos En letras A Normal B Experto Y en números Uno y dos normal Dos y tres Experto Creo que esto queda bastante claro Y es eso Con Con poquitas cartas Nos cambia una partida Una burrada ¿Vale? Si que os recomiendo Pues Ir tanteando un poquito Pues Por ejemplo Normal con experto Normal con experto Normal con experto Dos O normal dos con experto Si queréis ir intercambiando Dificultades ¿Vale? Y Por ejemplo Jugar contra este villano Contra Rino Por ejemplo Daros cuenta de que es Una partida Dos partidas Tres partidas Cuatro partidas Cinco partidas Seis partidas Siete partidas Ocho partidas Nueve partidas Simplemente solo cambiándole Un par de cartitas ¿Vale? Y Verdaderamente Cambia muchísimo Muchísimo La manera de enfrentarnos a él La manera de jugarlo Y ya si cambiamos el encuentro modular Que en este caso Pues le tengo puesto el básico Que es el de Amenaza de bomba Ya tenemos varios Si tenemos Caja base Tenemos Cinco más Donde elegir O sea Cuatro más donde elegir Y volver a intercambiar Estos cinco ¿Vale? En otro vídeo Pues hablaremos de algunos planes Algunos encuentros modulares Que hay Si tenéis algún Paquete De cartas Que digáis Oye pues mira En este me Me he enterado De que salen encuentros Modulares Merecen la pena No merecen la pena Yo siempre pienso Que un encuentro modular Merece la pena Yo siempre soy partidario Más de Este tipo de cosas Que os va a dar más partidas De villanos Más que de héroes O sea Eso después es luego Es un poco cada uno Porque claro Cualquier cosa Que metas nueva Metas un héroe Metas una expansión De 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 villanos O metas lo que metas Te va a dar más partidas Porque si metes un villano Tienes todos los héroes Para cambiar Para ir jugando Esas partidas Si metes un héroe Tienes para luchar Los villanos Y tienes para intercambiar Cartas con los otros héroes O tienes partidas Con ese héroe Contra todos los villanos Que tengas Es que Cualquier cosa Que modifiques En este juego Te cambia Todo Vale Simplemente Pues esto Quería hacer un vídeo cortito Que quedara todo Más bien claro Y que fuera un poco sencillito Porque Yo no sé por qué La gente se lía De unas maneras A explicar Que no es normal Mira Tú coges Haces esto Y ya está Punto No es que Tienes que mirar Los perfidios Hijo de mi vida Lo sencillo Siempre es lo más útil Y lo que más importa A la larga Porque es lo que más claro Va a quedar Desde un principio Si lo das todo Mascadito Luego lo que os prueba Y error Pues no lo vais a hacer Por cierto Este lo estuve probando No hace mucho Y me ha molado un montón Y tengo ganas de probar En normal 2 O sea normal 3 Quiero ir probando pros normales Y tal cual Y si queréis ver alguna partida Pues que jueguen experto O que se me vaya la pinza Y juegue experto 2 Con normal 3 Se puede Y os podéis volver Absolutamente tarumbas Espero que os haya quedado claro Que os haya sido Pues eso Algo sencillito Porque es lo que es Y en verdad Mola muchísimo De verdad Que os recomiendo Pues eso El encapuchado Por estos dos Chismes de normal y experto O sea normal 2 y experto 2 Y la era de ultra O sea la era de apocalipsis Perdón Este todavía no lo he probado Porque es que No me han llegado Las fundas de apocalipsis Pero me muero De ganas de probarlo No sé si te lo podré Lo probaré con otro mazo Probaré con el duende verde mismo Y a ver cómo sale Vale Si queréis lo grabo Con el duende verde En normal 3 Y podemos volvernos tarumba El que Sin más Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Os espero en los comentarios Que os ha parecido el vídeo O que dificultad os gustaría ver O que dificultad Os parece a vosotros Excesiva Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A curvenur!